Si quiere sentirse como una auténtica princesa o quiere ser el alma de la fiesta o simplemente desea volverse a enamorar de la moda, tiene una cita obligada en la capital turolense. Y es que el Museo de Teruel muestra desde este jueves un glamuroso repaso por la edad de oro de la alta costura. Es creación, es arte y en ese sentido pues estos trajes, estos zapatos, estos sombreros son obras de arte. Un arte en el que Teruel juega un papel importante. Al haber precisamente tantos trajes de Pertegaz, que como todos saben es turolense, queríamos hacerle un pequeño homenaje y de hecho le hemos reservado un espacio especial para él. Un espacio que Pertegaz comparte con quien diseña los trajes a la reina Sofía, la turolense Margarita Nuez, aunque sus diseños son más difíciles de conseguir. Sí, esto es otro premio que es Margarita Nuez porque en la colección de Margarita Nuez no teníamos nada y no había manera de conseguir, porque claro, es una diseñadora mucho más joven, entonces las clientes que tienen vestidos los guardan. Pedrería, bordados, lino o raso dan forma a unos vestidos que hablan por sí solos, como este famoso abrigo vestido de Pertegaz. Bonito es la anchura esta que tiene, esta especie de capelina, que es un poco bajo influencia de Valenciaga. Y a su vez Valenciaga miraba los trajes de los cardenales, esta especie de capelina que llevaban los cardenales. La exposición cuenta con unos 150 diseños de los mejores modistos españoles, aunque no todos llegan a nuestros días. Los valenciagas se han perdido muchas veces. Como Pertegaz se ha guardado más, Valenciaga normalmente es una generación más anterior y los vestidos normalmente se usaban, se daban, servían para disfrazarse, una vez usados en su momento. Y si se consiguen recuperar, son bautizados. Este, por ejemplo, se llama Sabrina. Me decimos el de la Sabrina porque recuerda el de la película Sabrina, el que la Audrey Hepburn llevaba en la fiesta. Y si hablamos de ir a una fiesta, las elecciones son claras. Aparte de los de Pertegaz, que hay algunos bonitos, hay algunos de Valenciaga que son espectaculares. Aunque hay quien ve en la exposición un mar de ideas. Personas que se acerquen aquí y que se les dé bien lo de la aguja, pues seguro que pueden sacarse algún diseño. Pero si prefieren sucumbir a los encantos de Elio Benjaier, Margarita Nuez, Valenciaga o Pertegaz, ya lo saben, los tienen...